¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Nosotros trabajamos, en esas vacaciones trabajamos en nuestro trabajo, que es andarte a los artistas, a la noticia. Y a veces cuando es un break, pues venimos a caminar, a conocer, otra vez a darle otra vuelta a lo que no habíamos en tiempo atrás visto. Cómo ha cambiado algunas ciudades, etc. Saludos a la gente que se está conectando. Bueno, agradecemos las atenciones una vez más. Gente, Bolita de San Pedro, Coahuila, Torreón Coahuila, Matamoros Coahuila. Aquí ahora en Monterrey, mañana no sabemos dónde, a lo mejor para Guadalajara, al DF. La cosa es salir un rato de la rutina y disfrutar la vida a como se pueda. La verdad, estamos aquí en las tiendas, aquí en el centro. Saludamos a toda la gente que está conectando. Aquí agarramos derechito, derechito, ya hay a una media hora de camino más o menos. Este, ya la vamos al retorno para atrás porque podríamos caminar y caminar y caminar, eso sí tenemos que agarrar. La gente se cruza igual, ¿no? La gente se cruza igual, se debe quedar el semáforo. Este edificio no sé qué se da aquí. La policía siempre en vigilia. Saludamos a toda la gente. Ah, es que es una iglesia, es un templo. Este es un templo. Basílica del Roble. Vamos a parar. 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 Salud a los pocos amigos que tenemos en Monterrey. Me están llamando. Dale, ya. Verde. A cinco y a siete el agua. Cordita. A cinco y a siete. Churros. Celulares. Hasta un solo sesenta pesos el celular. Ah, no, el chip. Pero hay un blue. Un blue. Se lo ven aquí. Cargadores. Soy coleccionista aunque no lo crean de. Así fue la cierta. Cargadores, celulares. Dulces. Carapiñados. Carapiñados. ¿Y qué ven las bolsitas? Aquí son de bolsita. ¿Esas son de almendra? A ver qué son. No, no es carapiñado, es natural. ¿Este no es carapiñado? Sí, es natural. ¿Y este es cacahuate? Este es cacahuate garampeñado. ¿Y este qué es? Es natural. Es natural. Ok, denme una para probarlo. ¿Este? Ándale. Ándale. Saludos a Chimino de la Conce. Chimino, ha nacido el Oxxo. Jackie González, saludos. Martín León, saludos. Nacho Carpia. Patricia Villavicencio. Martín, necesito hablar contigo. Para ver si me puede echar la mano. Para que nos acrediten por medio del Arza Mexicali. Para ir a cubrir las fiestas del Sol y el Palenque. Por favor. Patricia, saludos. Alfredo Garrincha, saludos. Fabio Zavala. Lucillo, gracias. A Toño. Patrías. 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 Nomás dijo, como dijo... Álvaro, un amigo, ¿no? Nomás es uno que queda con las ganas de vender comprando, ¿no? Cuando no se es dinero, nomás vienes a pasear. Quieres comprar toda la tienda y llevártela a tu casa, ¿no? Pero bendito a Dios que estamos bien. De salud. Bendito a Dios que estamos aquí. Gracias a unos buenos amigos. Que luego lo voy a decir ya formalmente cuando llegue a mi casa. Voy a decirlo públicamente. ¿Verdad? Este... Allá va a estar en Hermosillo. Va a haber un evento de La Comadre. Esa ciudad de La Comadre. Luego está el cierre de Palenque de Tijuana. Hay varios eventos sin puerta. Luego viene el evento... El evento de La Comadre. La Comadre. El día de la Comadre. La Comadre. Esa ciudad de La Comadre. El día de la Comadre. El día de la Comadre. así como las que hay en Mexicalio pero ¿para qué entramos si no vamos a comprar nada? el Ulupito Bojor que marca de Odriguez Mexicalio de Azuela casa de cambio y este 70 a la venta se quiere comprar dólares aquí en Monterrey pero que vida para los alumnados los tigres están a borra los tigres no de los tigres al norte punta palavadora compartan lo que quieran en las regiones mi hijo Jorge José Núñez saludos mochila yo colecciono mochilas claro que son imitación dice esta de remate 250 pero comprado esa mochila de 250 no lujo de ángela aquí si me voy a perder unos 15 minutos cuánto perdería voy a voy a ver si no me deja el tren no no me voy a comer los cacahuatos pura belleza aquí pura belleza tacos albacores cebradas frijoles cicharrón lentes ripas esta es la expo yo creo oaxaca ahí está el pan de ceteria productos este pan de para que vean el pan que no se les antoje que es eso pan de que pan de pan de cero de cero comieron cada de hambre cuatro días sin comer el pan está bueno pero el queso no hace más en el sol que el estómago otra belleza mira le voy a decir a fernando garza que me adopte a fernando garza que me adopte aquí en monterrey para venir a trabajar acá aquí hay mucha belleza femenina el quintana saludos en albercas como ya ven las vistas patria ya tiene un chingo de trabajo mira estamos contactando pintos zapatos más más belleza puestecitos carros que se va a costar de estar viviendo es de monterrey lo que me quedé gordo de la gente me perdí yo camino rápido pero la gente se estanca y no compra yo no compro pero no me estanco no me quedo ahí voy caminando pinta las avinas mira camisas yo soy coleccionista de camisas mi señora se enoja porque compro mucha ropa Roy Mendoza salud Flor cuadrupo de salud ah pues en Milano no pues Milano hay en todas partes saludos al chino llegamos chino en Hawái todavía nos quedan todavía nos quedan vacaciones voy a checarlo de la visa porque no sé si me la van a dar o me voy a cruzar de mojado al otro lado en monstruos vamos a ver los celulares el video en 500 convocadoras no es muy caro así es mi chino y no soy rico ya te dije no tengo dinero me estás viendo que no no estoy comprando nada pues no tengo dinero me paseo porque tengo amigos que me invitan bendito Dios a ver cuando chinos churros del chino me patrocino un viaje pollos cadenitas el periódico como vendo este se llama el pollo pollo guerrero a ver vamos a ver el pollo lo voy a hacer como tintán medio pollo medio pollo estas son las alitas famosas saludos veneno miren nomás como hacen el pollo mira manitas de pollo las manitas yo no sabía que las hacían aquí 108 media costilla media costilla pollo grande productos aguados ya me dio hambre pero no tengo dinero ahorita me voy a poner a cantar aquí para gracias ahorita estoy en Monterrey chino me antojó la comida pero no se me antojó un celular también pero no se me antojó una muchacha no vamos conociendo caminando mira los dulces de las lucerías pero aquí los puestecitos saca piojo liende ándale o sea que también aquí hay gente que los piojos copel no podemos ir a copel ¿verdad? a los que me deben allá a los de Sinaloa a los de Sonora aquí estaban copel jabón en abonen ¿verdad? los de Sinaloa a los de Sonora a donde les llegue el chingazo vivo de tres ah no vivo de los animales la de Sin ti soy loco amor ya no tengo remedio la de Secuestre de amor que me sacie dios pero contigo la de Perdóname mi amor tengo que pasar un chingado no me lleves ven este acá el taco se ganó el colesterol el amigo el taco de vapor el pastor ¿qué le va a echar el amigo? eso no sé pero voy a echar el público llenando acá el